Nos vamos a remitir a otro tema que está pasando, que tiene múltiples aristas, y vamos a hablar con Gustavo y con Paz respecto de esto. Una arista es la elección de Boca. La elección de Boca está teniendo una trascendencia que es mucho más que lo que pasa en Boca, que ya es mucho, porque Boca. Y eso tiene una trascendencia muy fuerte, primero por las personalidades. Hay una confrontación directa entre un expresidente muy poderoso, que es Mauricio Macri, y quizá una de las figuras más queridas como futbolista de la historia de Boca, que es Román Riquelme, que convivieron en un momento realmente de mucho éxito de Boca, convivieron mal, pero convivieron, y sin uno y sin el otro no se puede explicar aquel momento. Uno es el presidente actual de Boca, o el presidente de hecho de Boca, que es Juan Román Riquelme, y del otro lado está Macri queriendo volver a tomar Boca. En ese contexto hubo una resolución judicial ayer que ha pedido el sector de Macri suspende las elecciones. Ahora le voy a preguntar a Gustavo de qué trata esto, pero se combina con una serie de resoluciones judiciales, y ahí está cómo trasciende esto, que todos van en el mismo sentido. Por ejemplo, Macri quería ser sobreseído en la causa de espionaje a los familiares de Lara San Juan, fue sobreseído. Por ejemplo, en el mismo momento a Cristina se le levanta el sobreseguimiento en otra causa, de la dada de dinero, y una cámara abre, vuelve a juicio a Cristina en ese tema. En el mismo momento sale una resolución que anula un decreto de regulación del servicio de Internet que perjudicaba a varias empresas de Internet, entre ellas, por supuesto, a una del grupo Clarín, que se toma en el momento en que este gobierno está saliendo. Y si vos lo ves más ampliamente, la causa de correo respecto a Macri está parada, la causa de la energía eólica está parada, la causa de la investigación del blanqueo de su familia por medio de un decreto especial que lo permitió Macri está parada. Es decir, hay un nivel de connivencia de la justicia, que son demasiadas casualidades, o siempre es inocente, pero no avanza ni siquiera en un procesamiento. Queda parada en las primeras instancias siempre. Entonces, arranquemos por Boca, que lo está cubriendo Gustavo, y después me gustaría escuchar qué es lo que ve de todo esto Paz. Gracias, Gus. Bien, lo de Boca hay que remitirse un poquito más atrás. Lo que hace la jueza es una medida cautelar, no una medida de fondo sobre las elecciones en Boca. ¿Por qué la jueza, abre valla, suspende las elecciones en Boca? Se le presenta una denuncia, la presenta el candidato por la oposición, Andrés Ibarra, quien dice, Che, me llegaron gente, ex empleados del club, que están diciendo, están pasando socios adherentes activos, para que se entienda, el socio activo es el socio pleno de Boca, que es aquel que no solamente puede entrar a la cancha, sino que tiene, por ejemplo, el derecho a voto. El socio adherente es una categoría que inventó Angelisi en su momento, para sumar guita, que es, bueno, vos te podés hacer socio, pero no sos como un socio pleno. Pero cada socio pleno que se baja, vos... Estás en la lista para llegar. Estás en la lista para subir. Entonces, mucha gente dijo, bueno, esto me da la oportunidad de... Porque socios van falleciendo, socios van dejando de pagar y se los da de baja demora. Entonces, mucha gente dijo, bueno, yo soy socio adherente. Es como una lista de espera en la que pagás. Como una lista de espera en la que pagás. Y además, Boca lo que decía es, y yo guardo una determinada cantidad de tickets, poquitos... Para sortear entre los adherentes. Entonces, vos decís, bueno, entre no tener nada y tener esta chance, me meto como adherente, el adherente paga la mitad. Vendría a ser como en otros clubes, la categoría de semipleno. Lo que pasa es que, claro, en otros clubes, no sé, por ejemplo, en Ferro, vos la categoría de semipleno no te permite, por ejemplo, entrar a la cancha, porque la cancha no se llena nunca. En Boca eso es absolutamente imposible. Pero no tienen derecho a voto, los adherentes no tienen derecho a voto. Lo que tienen derecho a voto son los activos. ¿Qué es lo que Ibarra lleva a la justicia? Dice, bueno, yo tengo acá testimonios de que hicieron miles de socios activos, los pasaron de adherentes activos, justo sobre el cierre del padrón electoral. Y sospechamos que eso lo hacen para darle a toda gente amiga discrecionalidad que después los va a votar a ellos. Con lo cual, nosotros queremos que la justicia investigue esto. Pues si todo es así, es una irregularidad que nosotros estamos dispuestos a aceptar. Ese es más o menos el planteo que hace Ibarra en la justicia civil. La jueza llama a los testigos que presenta Ibarra, que es una ex... A los dos te digo, yo me voy a guardar los nombres. Porque hay tanto quilombo, tanto quilombo, que si uno dice el nombre, probablemente que la vayan a amenazar, aunque sea por... Pero están con nombre y apellido en la causa. Están con nombre y apellido, no son... Existen, digamos. Existen, existen. Una es ex empleada del club, que está además en juicio laboral con Boca, que era ex empleada hasta fines de 2021. Esa empleada es la que dice, che, esto pasaba por mis manos. Me dice, y es cierto, esto es lo que yo le conté Ibarra y se lo ratifica a usted. La doctora le dice a la jueza Brevaya que en un determinado momento, yo venía haciendo, bajaban 20. Subían 20. Subían 20. Bajaban 10, otro mes subían 10. Bueno, en un determinado momento empezamos a ser socios, que se hacían adherentes, suponete, hoy y mañana me decían, tenés que pasar a este activo. Me dice, y esto es lo que dice la chica, y dice, y hay miles de casos, así en los últimos meses antes del cierre del padrón. Y después se presenta otro testigo, en este caso un socio adherente, hace 10 años, diciendo, me enteré, obviamente llevado por la oposición, me enteré que hicieron un montón de socios, pasaron socio adherentes activos, con fechas recientes, y dice, yo hace 10 años que como un gil estoy poniendo la plata, y no me pasa. La jueza dice, bueno, tengo esto, tengo todo testimonio, ¿cómo resuelvo esta situación? Voy y allano el club, y me llevo el padrón, para ver si estas denuncias son ciertas. Bueno, la jueza se lleva el padrón la semana pasada, se lo da a un perito de parte, perito que dice, además, la causa es una cosa, son todos fulleros acá, de los dos lados, es una cosa, a mí, los odio a los abogados de los dos lados, los odio a los dirigentes de los dos lados, nadie puede jugar limpio. El perito diciendo, no me prestaron colaboración, tuve que llamar a la fuerza pública, la gente de Boca, diciéndome a mí, y todavía no lo puso el expediente, me dice que lo van a poner hoy en el expediente, diciendo, no, porque él fue a otro departamento, no es que no le prestamos, le dijimos, es por acá, y él quiso entrar por allá, y se llevó un padrón editable, no el padrón consolidado, bueno, todas cosas que se dirimirán en el sede judicial. El perito dice, bueno, yo agarro todo esto, y constato que en principio, dice, por la primera mirada que yo hago, en principio constato que hay 13.364 personas hechas socios en los tres meses previos a que se haga... ¿Sobre un total de cuántos votantes potenciales, un padrón de cuántos? El padrón original era de 98.000. Ahora Boca me dice, ese era el padrón original, pero lo estamos depurando, lo estamos bajando, porque hay fallecidos nuevos, hay 2.000, me mandaron la lista, hay 2.169 fallecidos nuevos, que no van a votar, que el tipo B se llevó eso y no se llevó los fallecidos, bueno, pero ponele un número redondo. Entre 10 y 15% más del padrón entra designado por la gente de Riquelme. Sí, esto es la denuncia. La justicia dice, bueno, el perito dice, che, en principio está esto, necesito un tiempo para evaluarlo, pero en principio, por lo primero que veo, la sospecha es fundada, que hace la jueza. La jueza dice, bueno, si la sospecha es fundada, yo no puedo avalar las elecciones, porque si las elecciones se hacen, y después, en el tiempo en que a nosotros nos lleva a investigar la cuestión de fondo, que es si hicieron o no 13.364 socios que no podían haber hecho, realmente yo le doy la derecha a la oposición, pero las elecciones se hicieron y ganan con esos votos, la cuestión de bien abstracta, yo no puedo decidir. Entonces, ¿qué hago? Dice, pongo una cautelar, suspendo las elecciones, hasta que yo pueda definir el fondo del asunto, que es, ¿están bien o están mal hechos esos socios activos? Esta es la resolución que hace la jueza, que está firmada a la 1.04 de la mañana de ayer. ¿Por qué la firmó la...? No sé, la jueza conmigo no habla, no ha querido hablar conmigo. La jueza es punto angelicia, sí. Toda la justicia es punto angelicia. Está bien. No podamos. Pero bueno, sí, también, antes de las elecciones de Vélez, lo contamos acá, pasó lo mismo en las elecciones de Vélez, con la diferencia que en aquel momento el oficialismo dijo, el oficialismo de Vélez, que no era el oficialismo, porque el oficialismo no iba, pero la lista que uno sabía que iba a ganar, que era la que está, por ejemplo, Augusto Costa, ahora se me fue el nombre del presidente, que como vicepresidente dijo, más, sí, está bien, me ganaste esta en la justicia, ¿sabés qué? No te voy a suspender las elecciones. Hagámosla igual, porque te gano igual, y terminaron ganando igual. En este caso, Boca lo que dice es, de ninguna manera, nosotros no metimos al... Boca lo que dice es, ok, yo te acepto que nosotros metimos discrecionalmente gente de... que quizás no estaba primero en el escalón. Lo que dice la actual comisión directiva es, pero esto se hizo siempre. Y entonces muestran los 51.000 socios de adherentes activos que hizo en su momento Angelisi entre 2012 y 2019. Dice, bueno, acá tampoco respetaban... El orden. El orden. Esto es simple. Y vamos a... Vos, Ernesto, tenés... Venís y me decís, che, no me metés y yo soy de la comisión directiva. Sí, dale. Y si no tenés un amigo, tenés gente que te dice, ay, ¿sabés qué? Se me cayó esto arriba de la mesa. Estos papeles verdes se me cayó arriba de la mesa. No me los devuelvas. Si querés, pásame activo. Y de eso, hay denuncias. Lo que pasa es que esas denuncias no están en la justicia. De eso, hay denuncias que uno conoce de gente a la que se caen 6.000 papeles. Es muy lío, porque estando todo sucio, ¿cómo se ordena esto? Bueno. Es el que él me tiene que decir, bueno, está bien, bajámelos de angelicidantes y yo te bajo los míos. Ahora, todo es irregular. Bueno, claro. La actual comisión directiva dice, bueno, pero si vos hiciste 51.000 y me venís a decir a mí los 13.300 que te dice desde el lado de la posición, vos no me los cuestionaste en su momento. Bueno, está bien, lo que sea. Te dice, vos no me los cuestionaste en su momento. Esto no es para atrás. Yo te cuestiono estos que son los que tienen que votar ahora. ¿Cómo se ordena? Esto se ordena solamente por un acuerdo político. No hay manera de ordenarlo de otra manera, porque si vos no ordenás por un acuerdo político, que es la audiencia de conciliación, a la cual está citada mañana, si no se ponen de acuerdo, la jueza va a decir, bueno, no se ponen de acuerdo. La verdad es que yo tengo que avanzar con la causa. Las elecciones no se pueden llevar adelante hasta que yo defina... Hasta la Corte Suprema. No, primero hasta que ella defina. Una vez que ella defina hay que ver si las partes apelan. Uno supone que las partes apelan. Una vez que las partes apelan empiezan a correr los tiempos. El traslado, bueno, Paz lo sabe perfectamente. Traslado a la fiscal para que respondan. Traslado a las partes para que respondan. ¿Cuál es el gran miedo acá? Hay dos situaciones. Dos situaciones. Supone que no se hagan las elecciones este fin de semana. Y, porque no hay audiencia, la audiencia de conciliación fracasa. Y no hay elecciones. El 10 de diciembre es el próximo fin de semana asume el nuevo gobierno. El nuevo gobierno obviamente cambia a los funcionarios. Entre ellos va a cambiar a los funcionarios del IGJ. No hay hasta ahora ninguna denuncia del IGJ. Pero, yo ayer se lo pregunté a Ibarra con quien nos peleamos en la tele y al final me lo terminó aceptando. ¿Por qué? Porque si no hay elecciones ¿La IGJ puede intervenir? Los tiempos se ha pedido de una de las partes y la oposición lo va a pedir. La oposición va a pedir que si la audiencia de conciliación no arreglan y el club queda, el club no puede quedar acéfalo o mantienen a la actual comisión directiva hasta que se hagan las comisiones que es lo que hicieron en Independiente en Independiente durante 10 meses más se quedó Moyano o alguna parte va y le dice al IGJ que hay una irregularidad intervenga el club hasta que se puedan hacer las elecciones y yo creo que ahí hay un quilombo. De todo esto igual a mí me parece por pálpito por olfato que toda esta movida le viene en contra a Mauricio Macri por lo que yo palpo de cómo está la gente de Boca hoy pero no lo sé qué sé yo veremos qué arreglan mañana 8.32 minutos de la mañana esto que contó Gustavo que más allá de los dimes y diretes de Boca en sí mismo deriva en un fallo que beneficia a Macri que era lo que Macri quería se combina con otra serie de fallos donde por ejemplo en la misma semana se abre una causa que estaba cerrada contra Cristina se sobresea Macri en una causa de espionaje a los familiares de Lara San Juan se anula un decreto de regulación de los servicios de internet que intentó imponer este gobierno y la justicia se lo trabó hasta anularlo en los mismos días 8.33 minutos Paz vos qué ves de todo esto mira te estaba escuchando y es el planteo que hace Cristina Kirchner ella ayer tuitea postales de una mañana argentina Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes de Lara San Juan revocó mi sobreseguimiento en la causa del dinero K y como parece que no gana consiguió que el poder judicial suspenda las elecciones en Boca a 5 días de su realización yo creo que una obviedad te voy a decir son todas causas distintas cada una tiene su fundamento hay una coincidencia en el tiempo yo creo igual que el tema telecomunicaciones no está directamente vinculado con Mauricio Macri si podemos ver una serie de fallos adversos yo creo que lo de Cristina pero en el sentido si uno divide la política en dos si de un lado está Macri Clarín etcétera y del otro lado Cristina todos los fallos benefician a unos o la verdad que me parece que estamos hablando de tres fallos es un poco poco para sostener me parece la teoría si y te voy a decir algo que va en línea con lo que vos decís te doy argumentos hay una teoría yo soy lo menos conspirativo que existe en la vida créeme que es así por eso he discutido tanto con Reinaldo y además siempre digo analicemos cada causa si la causa si hay irregularidad de boca hay irregularidad de boca si Macri es inocente es inocente si Cristina es culpable o tiene que ser investigada tiene que ser injugada ahora cuando veo todo esto junto yo te voy a decir lo que dice una politóloga estadounidense que se llama Gretchen Helmke ella lo expone como la teoría de la defección estratégica dice que cuando un gobierno en ejercicio empieza a perder poder y a debilitarse los jueces se ven estimulados a incrementar sus medidas contrarias al gobierno a fin de poner distancias con respecto a él y acercarse al que vendrá su teoría pronostica ciclos políticos jurídicos inversos dice que al final de un mandato de un gobierno en un momento de debilidad los mismos jueces que este había nombrado van a tomar medidas contrarias a él vamos a decir también a Cristina Kirchner no le fue nada bien en la justicia durante el gobierno de Alberto Fernández durante su gobierno como vicepresidenta a punto tal que fue condenada entonces hacer una lectura lineal por dos fallos que salen ahora me parece mucho ahora esta teoría tiene evidentemente un sustento lo hemos visto en otras oportunidades no sé si aplica a este caso creo que probablemente no estos casos no demuestran esta teoría pero existe y también hay otro fenómeno que es que cuando están por venir las elecciones como los jueces sobre todo de las cámaras consideran que ellos no tienen plazos para decidir y muchas veces se extienden porque no tienen un plazo escrito puntualmente en el código demoran los fallos hasta después de las elecciones sean a favor o en contra eso es un debate digo está bien o está mal está bien que si vos tenías para firmar un fallo que favorece a Massa o a Miley en este caso vos esperes a después de las elecciones para no influir bueno es discutible obviamente las causas que vimos que si avanzaron mucho son aquellas en las que había plazos imposibles de postergar digo si vos te metiste preso a chocolate más allá de cómo se empieza esa causa si esa causa se inicia porque hay una operación como dice Carlos Paña y los operan con la verdad digo si existe todo eso pero son causas que la propia vorágine te va llevando que pasa en las que no y te voy a agregar solo para hacerte abogado del diablo algo incómodo para la teoría del oficialismo y para la teoría de Gretche parece que los políticos como jueces si es así lo que dice Cristina no son muy diferentes es defección estratégica lo que pasó en diputados con el juicio político a la corte tuvieron que reemplazar a seis diputados pero no es una decisión judicial no no pero digo ahí tenés a los diputados juzgando de algún modo ¿qué pasa cuando es la política la que ocupa ese lugar? no no es correcto a ver pongamos en estos términos sin ser terminantes porque uno no puede hacer una teoría de conspiración terrible o terminante porque siempre hay puntos que no cierran lo que está pasando en estos días y lo que ha pasado con todas las causas judiciales que afectaron a Macri desde chico yo hoy recordaba la causa por contrabando en la época de Menem que lo salva la corte menemista condenado en primera y segunda instancia en aquel momento un hecho muy grave hasta las causas de blanqueo toda la discusión sobre el correo la discusión ahora sobre Lara San Juan la discusión sobre Boca yo empiezo a ver que hay un poder de Macri en la justicia que es abrumador que hay ahora vos me decís bueno pero fijate que en tal año Ollarvide lo procesó por las escuchas bueno cambió el poder en aquel momento había un juez que se le animaba hoy a ver durante los cuatro años de Alberto Fernández decir que Ollarvide era un juez que se le animaba Ollarvide un juez que trabajaba para uno para otro según lo que le dijera cuando tenía respaldo se le animaba hoy vos lo ves como está la situación ahora y vos decís durante la gestión de Alberto Fernández no se le animaba a Macri ahora que Macri va a tener el poder que tiene va a poder intervenir Boca va a tener jueces para que suspendan las elecciones donde él quiera como él quiera etcétera o preguntarse por lo menos si eso no está pasando no te olvides que la gestión de Alberto Fernández la primera ministra de justicia que era Marcela Lozardo era gente muy vinculada a Daniel Angelisi y yo conté te conté a vos y creo que lo conté al aire que antes que asuma Alberto Fernández hubo una reunión en el piso de Angelisi ahí en Libertador en frente del del hipódromo en donde a mí me contaron que se hablaban de cosas judiciales y más me llamaba la atención que un presidente electo fuera como lo de mis lives siendo de la Macri me llamaba la atención yo creo que Cristina Kirchner tiene un punto interesante con un planteo respecto de la revocación de su sobreseguimiento esto es en la causa de la ruta del dinero K porque acá sí pasó algo que no es habitual ¿qué es lo que pasa en esta causa? le reabren este expediente esta es la famosa causa de lavado de dinero en la que fue condenado Lázaro Báez su socio originalmente no estaba Cristina Kirchner en esa causa quien pone a Cristina Kirchner en esa causa es el fiscal Marijuán que dice que sobre la base de una declaración que había hecho Farinha que no era del todo claro debía ser investigada nunca quedó muy claro qué era lo que Cristina Kirchner se supone que había hecho en ese lavado porque la hipótesis del juzgado que es el juez Casanelo es hay un delito precedente en el que pudo haber participado esto después cambió pero no importa pero vinculado con la obra pública además de temas fiscales y eso la intervención posible presunta intervención de Cristina Kirchner está en el delito precedente después Marijuán se retracta después Lázaro Báez lava esa plata a él y termina siempre en bolsillos de él y de su familia no aparece Cristina Kirchner Marijuán dice avancemos sobre Cristina y es una situación medio extraña Casanelo no tiene muy bien por qué indagarla queda ahí en ese limbo qué es lo que pasa finalmente este año justo antes del acto del 25 de mayo te acordás que lo hablamos Marijuán dice bueno pidió información y demás y dice bueno en realidad después de haber transcurrido todo este tiempo yo ahora no tengo elementos para avanzar sobre ella y pide el sobreseguimiento una cosa que realmente fue muy sorprendente Casanelo lo confirma Casanelo dice yo no tengo acusadores por qué porque la UIF o sea los organismos del Estado habían decidido levantarse de la acusación entonces Casanelo dice yo no tengo acusador porque si el fiscal me dice que no acuse los organismos del Estado me dicen que no yo no tengo cómo avanzar entonces en este punto cuando se está por cerrar porque ya no queda acusador entra a bases republicanas que es una ONG vinculada al macrismo integrada por gente muy cercana al macrismo por eso Cristina dice esto de Macri me está pidiendo esto y consigue la reapertura cómo sucede no pasó ayer esto sí pasó ayer pero la historia empieza antes cuando la Cámara dice bases republicanas puede ser considerada como particular damnificada y entonces impulsar lo que antes no había sido impulsado esto es una decisión que iba en contra de lo que se había sostenido en la causa por ejemplo respecto de Margarita Stolbizer que había pedido ser querellante entonces la Cámara le abre la puerta y qué es lo que pasa ayer con esa puerta que le había abierto dice ah bueno no hay acusador entonces nosotros vamos a revisar y cuando revisa le da la razón a bases republicanas entonces ahí hay algo perdón ahí hay algo que es entiendo entiendo ¿quién es el hay un referente macrista que hoy escuchaba quien está en bases republicanas que también forma parte de cuando digas el nombre a todos nos va a poder claro qué es aparece por la ventana una ONG vinculada al macrismo y la Cámara abre unas causas que el juez de primera instancia a instancia el fiscal que había iniciado había sobreseído a ver vos ves todo eso junto y me lo voy a tener que bancar a Reinaldo hoy hablando de Lago Escondido va a venir porque Lago Escondido se va a armar un quilombo y dice viste que te dije al tercer viste que te dije lo invoco yo creo que lo que tenemos que hacer hay que hacer trabajo de campo vayamos todos a hacer el programa una semana de Lago Escondido ah esa es buena este no no Lago Escondido bueno nosotros vamos con Reinaldo bueno ¿qué decía Paz? no bases republicanas estuvo presidida por Jimena de la Torre que es una consejera de la magistratura por los abogados que es cercana la integraron Pablo Nocetti el ex jefe de gabinete Pablo Nocetti mano derecha de Patricia Bull ya está Pablo Clusella Pablo Clusella es una ONG es una ONG que plantea entre sus principios colaborar con la construcción institucionalidad de los estados y es cierto que hay unos que han sido aceptadas entrando en causas en este caso no era lo que había pasado 842 minutos de la mañana 1553798990 es el teléfono donde esperamos reporte de nuestros queridos oyentes de a lo largo y ancho del país queremos saber dónde llueve y cómo llueve acá me dicen escupen angelitos en barracas si a mí me mandan a mi whatsapp personal alguien que dice acá en Villadelina me arrancó la lluvia como llanto de Mauricio porque el 9 de Catar no jugó en Boquita este entonces supongo que es Jovina lo que viene a ser el 9 de Catar yo no me lo recuerdo todo el mundo